El doctor Santiago Rojas, acompañamiento al enfermo terminal y el duelo con esencias florales. Santiago es figura clave en el difícil matrimonio entre la medicina oficial y la naturista. Es considerado pionista y profesor internacional, escritor. Este polifacético médico actualmente enseña terapia floral en tres universidades de Colombia. Es autor de los libros Esencias Florales, un camino y manejo del duelo. Santiago lleva 21 años trabajando en cuidados paliativos y considera las esencias florales una herramienta inigualable para aliviar el dolor de los que sufren. Y sobre todo, para hacer posible que una persona elabore de forma consciente y decidida su duelo y salga fortalecida de tan importante experiencia. Las esencias, además, son muy útiles en el acompañamiento del enfermo terminal para darle vida a los años a pesar de que no tenga más años de vida. Santiago recordó, como todos, para nosotros una anécdota. Él habitualmente visita muchos pacientes terminales. Pues en eso consiste su trabajo. Un día me contó que sobre las 11 de la mañana le llama un señor muy alterado que le dice «Doctor Rojas, por favor, tiene que venir corriendo. Mi padre está muy grave, está muy mal, por favor, tiene que venir a verle». Santiago le respondió «Pues sí, no se preocupe, cuando salga de aquí, él estaba en la clínica, pues cuando salga de aquí me voy directamente a verle». Y es lo que hizo. Santiago, cuando llegó al domicilio de este señor, encontró al hijo esperándole en la puerta y el hijo le dijo «Es demasiado tarde, doctor, ya no le necesitamos». Santiago, pues, lógicamente pensó que el señor había fallecido y le dijo que lo sentía mucho. Y entonces el hombre le respondió «No, doctor, si ya no le necesitamos, porque como usted solo ve a la gente que se muere, pues mi papá ya está mejor y ya no necesitamos que le vea». Y de esa manera le echó elegantemente y Santiago se quedó sin hacer su visita médica al paciente. Con todos vosotros, Santiago. Quiero dar tres gracias, primero a Dios por todas las cosas, evidentemente, primero que todo, a las flores que nos tienen aquí, a todos reunidos, a Bach que las descubrió. Y por último a Nestinar, en cabeza de Oscar, que ha hecho un gran esfuerzo de permitir que todos estemos aquí hablando nuevamente de las flores. Yo tengo ya varios años de no estar en España y volver aquí me encanta, tengo personas conocidas y es un gusto, y se lo agradezco, pues, en ese orden, Dios, las flores y a Oscar, con Mika y todos los de Nestinar. Voy a hablar de la incurabilidad, aunque un poco irónicamente yo defino la vida como una enfermedad sexualmente transmisible, necesariamente mortal. O sea que todos estamos enfermos de vida, no nos preocupemos si estamos incurables. Tenemos un tratamiento para esa incurabilidad de la vida, que se llama el amor, y una estrategia que es el gozo del presente. Pero todos nos vamos a morir de la vida, así que no nos preocupemos por estar enfermos, ocupémonos del amor y del gozo. Vamos a hablar entonces, que siempre que veo a un paciente, intento hacer estas tres cosas, manejar lo psíquico, lo somático y lo energético. No importa que sea una enfermedad grave terminal o una enfermedad simple. En la psiquis considero que la mente y la emoción, aunque se pueden separar teóricamente, están unidos en la vida cotidiana y hay que verlos. Hay que encontrarle un sentido a la vida, un para qué. Nisch decía que el único animal que necesitaba sentido para vivir el hombre, que los demás vivían por instinto. Y el hombre necesitaba un sentido. Y cuando encontraba un sentido, entonces podía vivir. Y terminaba diciendo que aquel que tenía todos sus porqués para vivir, sabía adaptarse a todos sus cómos. O sea que si tenemos un sentido para vivir, soportamos las cosas. Yo tenía un sentido de venir aquí y estoy aquí contento. Si uno tiene un sentido, se levanta por la noche a atender a su hijo que llora. Si llora el del vecino, se tapa con una almohada. Uno tiene que tener un sentido. Y si tiene un sentido, es una brújula que lo lleva a uno por el camino. Y para eso hay que utilizar la imaginación, la capacidad de crear imágenes. El ser humano es creativo. Hoy escuchaba todas las formas en la conferencia anterior que se pueden usar para limpiar un espacio. Maravilloso. Eso es creatividad. Todo lo que podamos hacer, María, con las historias que nos contó de cómo ha llegado a utilizar las flores hasta en el papel, eso me parece lindo. Y un ser humano, para poder manejar su psiquis, tiene que integrar su mente, su emoción, encontrar un sentido de la vida y ser creativo. También tenemos que ver lo somático. Yo como médico, en ese difícil matrimonio, todos los matrimonios son difíciles, entonces entre las dos medicinas, imagínense. Hay que nutrir al ser humano en lo celular. Las flores nos nutren lo espiritual, lo trascendente, lo sutil, pero hay que también nutrir al ser humano. Hay que tener un cuerpo sano, dándole nutrición adecuada, biológica, lo más sana posible. Todas las terapias biológicas, desde la luz, desde el uso del sol, me refiero, hasta el uso de arcilla, lo que sean los medicamentos, terapia neural, acupuntura, todas sirven. Y a veces hay que pensar que el paciente hay que operarlo. Estamos en un cuerpo físico, a veces el cuerpo se fractura, se lesiona, se obstruye por un tumor y yo creo que eso es parte de la medicina y viene de Dios. Bien usado sigue siendo espiritual y trascendente. Y a nivel de la energía, trabajo cuatro formas. El sonido, me encantó ahora lo de los cuencos, el sonido es curativo, el verbo se encarnó y se hizo hombre, en el primero existía el hombre. Todas las tradiciones nos hablan de ese sonido creador. La luz, la cromoterapia, el láser, la luz de la imaginaría, la luz de la sanación. Y en la vibración considero que están las esencias de flores, la homeopatía, las esencias de gema y las formas, trabajamos con formas geométricas. Un gran trabajo de desarrollo presente es el uso de poliedros regulares, que vamos a estar aquí contándoles un poco mañana con las orquídeas y en otros días en Barcelona. Pero el uso de formas geométricas también funciona. Lo del Feng Shui al fin y al cabo es un análisis de las formas que influyen sobre nuestro hábitat. ¿Qué estrategias existen en salud? Quiero recordar que uno puede prevenir enfermedades, por ejemplo, tomar vitamina C para evitar que le dé a uno un resfriado. Podemos promocionar la salud, que es lo que más hace la terapia floral. Bach decía que no eran medicinas, y estoy de acuerdo. Son más que todo promocionadores, facilitadores del crecimiento personal integral, o como lo define Eduardo Greco, conciencia líquida. Nos aportan unas cualidades tan especiales que podemos vivir mucho mejor. Cuando uno tiene miedo y se llena de coraje, uno no está preveniendo una enfermedad, sino le está dando el coraje para enfrentar la vida. Eso es promoción en salud. Curación, que es erradicar el mal. Y paliación, paliar es aliviar, atenuar. Y eso es lo que hacemos cuando tenemos una enfermedad terminal. No podemos curarlo, entonces paliamos. ¿Y qué hacemos? Tres cosas. O le controlamos los síntomas, dolor, fiebre, angustia, miedo, lo que sea biológico o emocional. Buscamos la calidad de vida, darle vida a los años, darle un para qué. Y apoyamos a los que están cerca, que se vuelven también indirectamente sufrientes y a veces enfermos por lo que le está pasando a su familiar, a su ser querido. Eso es lo que es la paliación. Hay que tener cuatro cosas si ustedes quieren ayudar a un paciente terminal. Y son muy sencillas y muy complejas. Sentido común, que es el menos común de los sentidos. Pero eso es, si a usted el huevo le cae mal y lo vomita, pues no coma huevo. Pero a veces se nos olvidan cosas así. Hombre, si me rasco y me duele, pues no se rasque. Y a veces eso que es tan elemental deja de ser importante y volvemos por cosas mucho más complicadas. A veces lo que necesitamos es compañía, necesitamos que nos den la mano y eso sirve mucho más. Eso se llama sentido común. Sentido de responsabilidad. Ahora la definían como habilidad para dar respuesta. Y eso es responsabilidad. Muy bien, esa es la habilidad para que respondamos ante lo que hacemos, ante nuestros actos. Lo tercero es ser flexibles. Tenemos que adaptarnos. Adaptarnos a las necesidades, a las condiciones, a las características de esta persona. Y sentido del humor. Hay que aprender a reírnos y de cada circunstancia. Por eso les empecé definiendo la vida como esto. Y si uno no tiene sentido del humor, un santo triste es un triste santo. Los tibetanos dicen que no todo el que es bueno está contento, pero todo el que está contento es bueno. Así lo vemos. ¿Y qué recomendaciones le doy yo al paciente independientemente de la enfermedad que tenga cuando es tan grave? Les digo tres cosas. No les doy 60 discursos, ni lo meto en mi grupo espiritual, ni lo meto en un grupo esotérico, ni vuelvo vegetariano. Si les digo haga tres cosas para que viva mejor. Escuche su cuerpo. Si tiene hambre, coma. Si tiene sueño, duerma. Les voy a hacer un poco grotesco en lo que les voy a decir, pero hay una máxima de un campesino de Colombia que me dijo que me quedó sonando, se las voy a decir textualmente, y me dijo, miren, la vida hay que comerse un pastel, eso es todo. Pero el pastel la mitad es mierda y la mitad es chocolate. Si usted se come solo la mierda, después no, le gusta el chocolate. Si se come solo el chocolate, después la mierda le sabe peor. Entonces como la vida le va a dar mierda, páseselo con chocolate y así va a saber mejor. Eso es aprender a escuchar el cuerpo. Eso es aprender a ponerse en el momento del contexto adecuado. Y es saber que si tenemos hambre, que si tenemos frío, si tenemos frío no meditemos, pongamos una cobija. Si tenemos una dificultad, adaptémonos a esa circunstancia del momento y estaremos mucho mejor. Ahora estamos en un grupo lleno de amor, expresémoslo, sintámoslo, vivámoslo porque estamos en este momento. Pero puede que nos acordemos del tsunami, tengamos dificultades y adaptémonos a esa nueva circunstancia. Segundo, hagamos cosas que nos nutran, les digo a la persona. Si a usted la vecina le cae gordo cuando la visite, dígale que no vuelva. Póngale sí. Si uno se va a morir, ¿para qué se va a gastar el tiempo en sufrimiento? Haga cosas que lo nutran interior y espiritualmente. Y es el momento ideal para encontrarse con Dios, para reencontrarse con los amigos, para perdonar, para quitar todo ese peso que son pesos muy importantes. Vamos a decir los cinco estados emocionales que trabajamos. Y la tercera cosa que es igual de importante es tener un sentido de vida diario. Son las tres cosas por las que yo trabajo y le digo al paciente, sus tres tareas son estas tres tareas. Ahora veremos las tareas de los familiares. Yo los pongo en tareas y la gente sabe uno, dos, tres. Escuche su cuerpo y hágale caso. Segundo, haga cosas que lo nutran. Y tercero, tenga un motivo de vida diario. Que usted se levante por la mañana y sepa qué va a hacer. Sepa que se va a ir a comer en la sala. Que va a salir hasta la esquina. Pero no importa lo que sea, tenga un motivo todos los días cuando se levante. Trabajo cinco ítems en los pacientes. Independientemente que la persona tenga un SIDA o un cáncer, esté en una enfermedad terminal neurológica, busco cinco ítems para trabajar con imaginería, con sentido de vida cada uno y con esencias de flores. Y entonces, la culpa, que es el perdón a sí mismo, la rabia, inicialmente expresarla, que es una gran energía, pero utilizarla coherentemente para no lesionarnos, el apego, que nos quedamos entonces unidos a la materia, a las cosas, a las personas, el miedo, y encontrar siempre un sentido para vivir. Esos cinco ítems los trabajamos siempre en los pacientes. Además de que le doy tres recomendaciones, busco cinco ítems. La conferencia era de esencias de flores, entonces vamos a hablar de ellas. Básicamente, las recordamos, las esencias, yo sigo creyendo que es Bach y es el punto de referencia de todas las demás flores. No quiero decir que sea lo mejor o lo peor, quiero decir que es la base, y sin la base, y los cimientos, las demás cosas no funcionan. Hay que integrarlas. Entonces, en el trabajo de la culpa, les damos la esencia del pino, que todos conocemos, en el trabajo de la rabia, la expresada, que es el acebo, la rabia expresada, manifestada, creo que la conocen, la mayoría de personas aquí deben saber de las flores, pero si no, la recordamos rápidamente, en los apegos, la chicory, el chicory, el acebo es el holy, el pino es el pine, por si alguno las conoce en inglés, y el maímulo, somímulo, para el temor, y el álamo temblón, el aspen, que es el temor de origen desconocido, y el sentido de vida, la avena silvestre. Entonces, les recuerdo rápidamente, hacemos un resumen, yo trabajo entonces en un paciente, esta persona se va a morir, me llega la consulta, yo busco fundamentalmente dos cosas, darle unas recomendaciones, esas tres recomendaciones, buscar que goce la vida, y busco que corrijamos cinco aspectos, la pérdida del sentido de la vida, cuando uno se va a morir se le pierde el sentido para vivir, entonces, utilizamos flores, puede ser la avena silvestre, o unas orquídeas que vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a trabajar el miedo, el miedo a morirse, el miedo a la vida que le queda, el miedo al sufrimiento, el miedo al dolor, ahí están el álamo temblón, el aspen, o el mímulo, también trabajo la rabia, la rabia como expresión de agresividad, hacia Dios, hacia la vida, hacia la enfermedad, la rabia no le sirve de nada, si no la canaliza coherentemente como constructividad, y si no la vuelve destrucción para sí mismo, utilizamos entonces el aseo, y utilizamos los otros dos esquemas del apego, para aprender el desapego, apegarse, nosotros decimos en Colombia, que el apego es como el IVA, el impuesto al valor agregado, o sea, es lo que hace que le duela a uno cualquier cosa, si a uno no tuviera apego, no habría dolor, porque a uno le duele, es lo que está apegado, les cuento, mi maleta ayer no llegó, yo estoy apegado a mi ropa, y me tocó cambiarla hoy, me tocó ir a comprar a un almacén, porque alguien, un señor de algún lado, cambió la maleta, y el caso que no, me llegó mi equipaje, si se hubiera perdido al señor de ala, hombre, qué cosa, pero cuando es de uno, existe el apego, y es un síntoma real, y lo tenemos todos, el éxito no es no tener apego, el éxito es aprender a desapegarse, y aprender a desapegarse, significa disfrutar lo que se tiene, y cuando ya no se tiene, pues listo, dejarlo partir, además porque morir es dejar atrás, y eso es lo que vamos a hacer toda la vida, morir, morir todos los días, morir cada instante, y la culpa, la decíamos de primera, ahora de último, en este resumen, tenemos que retirar todo lo que sufrimos, por lo que hicimos, o dejamos de hacer, para poder vivir el presente, si trabajamos esos cinco ítems en el paciente, ayudado por las flores, he visto mucho dolor físico, mucho dolor emocional, mucho sufrimiento retirado, con ese esquema de valores, llevo haciendo esto 20 años, un poco más, y lo he trabajado, o sea que la experiencia, y la experiencia la estamos enseñando, en los hospitales, ahí decían en la presentación, algo muy importante, en este momento en Colombia, en una universidad de pregrado, o sea estudiantes de medicina, desde sexto semestre, hasta décimo, están aprendiendo terapia floral, lo hemos enseñado en universidades, de odontología, y en universidades de enfermería, y en universidad de fisioterapia, estamos enseñando ya, dentro del pensum académico, y en posgrado, dos facultades están utilizando, también la terapia floral, o sea lo estamos integrando, dentro del sistema, eso ha sido una lucha, una lucha grande, con amor, que es la lucha de las flores, y que hemos logrado posicionarnos, hemos hecho trampas, se las voy a explicar a ustedes, muy sencillos, nos hemos hecho amigos, de los libretistas, de las telenovelas, y hemos metido, en muchas telenovelas, hemos metido el tema, la terapia floral, eso funciona, en los culebrones, la gente lo compra facilísimo, y cuando, es una estrategia, y es una, háganlo, háganlo con toda tranquilidad, métanse ustedes, a los culebrones, y por ejemplo, también a los personalidades, que le hemos dado, presidentes, ministros, y todo, le hemos dado las esencias, y son bien psicorrígidos, entonces le decimos, cada tres horas, entonces cuando están en un debate, sacan las goticas, y a los camarógrafos amigos, las toman, y las sacan después, hay que influir, si nos hacen toda la estrategia negativa, todo el día, utilicemos las mismas estrategias, constructivamente, no nos quedemos, o sea, no esperemos a que Dios haga las cosas, sino que las vamos a hacer nosotros, los instrumentos para lograrlo, sin hacer trampas, sin lesionar, pero lo de los culebrones, si los libretistas españoles, utilizan las flores, para corregir muchos de los problemas, de sus pobres víctimas, de la televisión, que tienen un melodrama, y lo solucionan con goticas de flores, no tienen que decir, marcan estinar obviamente, con lo que sea, ustedes van a encontrar, una estrategia muy válida. La pasionaria, la flor de la pasión, es una flor para encontrar, un sentido trascendente y espiritual, seguimos entonces, rápidamente, en cuidados paliativos, nos enseñan, que los síntomas más difíciles, son el dolor, la dificultad para respirar, que se llama disnea, la pérdida de peso, la pérdida del apetito, que es anorexia, vómito, estreñimiento, diarrea, y todas las toxicidades de los remedios, es increíble que los remedios, produzcan la tercera parte, de las muertes en los pacientes, es una maravilla, que uno se toma un remedio, y tiene la garantía, de que una tercera parte, se va a morir, entonces, tiene la certeza, de que le va a ayudar, en lo que estaba buscando, no se supone, es frecuente que a mí me digan, usted utiliza flores, para que las pacientes se mueran, no, la cicuta funciona mejor, el arsénico, son flores, para que la persona, viva mejor hasta la muerte, porque es una confusión, cuando habla de cuidados paliativos, casi que lo llaman, la unidad funeraria, pero no es cierto, es un apoyo, a nivel mental, las personas, tienen depresión, ansiedad y miedo, que se resumen, en esos cinco ítems, que iba a hablar, o que hablé, culpa, rabia, temor, apego y pérdida, al sentido de la vida, si uno trabaja, esos cinco ítems, llega a estas correcciones, no olvidemos entonces, que podemos hacer psicoterapia, trabajar con esencias de flores, podemos trabajar con terapias biológicas, y a nivel del cuerpo, energético, ponemos campos magnéticos, políderos, sanación, siempre trabajamos tres aspectos, lo psíquico, lo somático y lo energético, las flores nos ayudan obviamente, en lo psíquico, y también lo energético, pero más en lo psíquico, pero la persona, con el campo energético arreglado, con una buena nutrición, responde mucho mejor, a la terapia floral, que buscamos en el cuidado paliativo, básicamente confort, bienestar, que le da confort a la persona, si eso se logra, eso funciona mucho mejor, uno soporta dificultades, cuando tiene confort, cuando uno se goza de algo, y eso tiene mucho más valor, piensen siempre en la vida, como una balanza, si uno le pone a un lado, el peso que es suficientemente importante, uno soporta lo demás, si le falta ese peso especial, todas las cosas que le ponga al otro lado, no suman mucho, en el ser humano, el confort más grande, se logra con una sola cosa, se llama la paz interior, la paz interior, es el único dígito, de muchos ceros, en la vida interior, los ceros pueden ser, tener dinero, tener poder, tener salud, lo que sea, pero si no tiene paz interior, todos valen ceros, entonces, ese confort se logra, cuando logramos paz, y las botas nos dan eso, muchas esencias, evidentemente, el pino, la haya, fundamentalmente, pero muchas otras esencias, nos dan paz interior, cuando uno organiza algo, en cuidados paliativos, debe adaptar la rutina nueva, porque ya el paciente, no se puede levantar, la persona no puede ir al baño, entonces, hay que individualizarlo, ser flexibles, adaptar los medicamentos, a las necesidades, no a las órdenes médicas, esas palabras en medicina, nos señalaron órdenes médicas, somos como unos dictadores, de hecho, MD, consideramos los médicos, que significa medio Dios, más que Dios, lo que ustedes quieran, pero el paciente dice, mi dinero, entonces, siempre hay una diferencia, sustancial en eso, y hay que adaptar, hasta los medicamentos, cuidarlos, el ambiente, a veces hay que poner un cuadro, que la persona traía de su casa, arreglarlo, poner el lugar, y todas estas cosas, que nosotros hagamos en el lugar, siempre van a funcionar, con los detalles, los detalles pequeños, como las flores, ahí les escribí un libro del duelo, hace poco, pero yo acostumbraba durante años, a llegar a una funeraria, o a un paciente que acababa de morir, y llevarle unas gotas de flores, y se convirtió en un regalo, que hemos institucionalizado, regalarle uno a, es un detalle pequeño, pero que puede ayudar mucho, a ese proceso, cuando hacemos un plan terapéutico, pensamos en todo, lo físico, lo social, lo mental, lo emocional, lo espiritual, interdisciplinario, cada persona puede aportar algo, y siempre que intervengamos, pensamos en prevenir, por ejemplo, una cosa muy sencilla, si alguien está muriendo en una cama, y vomita con sangre, y está sangrando, le cambiamos las sábanas, a color verde, o a color incluso más oscuro, eso hace que la sangre no manche tanto, eso no va a cambiar mucho, la realidad del paciente, pero el impacto que nos va a generar, si buscamos disminuir el impacto, por ejemplo, hay personas que dicen, yo prefiero vomitar al tener dolor, porque no sé qué, o ahí yo prefiero, entonces uno tiene que adaptar, y eso es lo que llamamos impacto, es más importante, lo que a uno le impacta, que la realidad del hecho, y algo fundamental, nosotros tenemos que aprender a dar malas noticias, aprender a hablar con el paciente, aprender a decirle las cosas que no nos gustan, hay un esquema muy fácil, si ustedes le estrellan el carro a un amigo, al esposo, a la esposa, entonces hay seis formas, hay un chiste muy famoso en Colombia, seguramente aquí también, y es como dar una mala noticia, de que su mamá se subió al tejado, antes de contarle que se cayó y todo, hay que dar la noticia por partes, eso salió de un esquema, de un personaje muy conocido, que se llama Bookman, Bookman enseña, eso nunca nos enseñaron en la vida, cómo dar las malas noticias, recordando algo fundamental, cada vez que uno da una información, esta es terapéutica, si ustedes van en un avión, y el piloto les dice, tengo un problema con una de las turbinas, pero no sé qué es, ya les cuento, también no, el problema también se pasó a la otra turbina, ya les voy a avisar, y ustedes se quedan ahí, y no saben qué hacer, a veces hacemos eso los terapeutas, esto no me gusta para nada, no sé qué es, pero bueno, vamos a averiguar a ver si podemos hacer algo, esa información se queda horas en la persona, porque no hemos sabido dar la información completa, cada vez que nosotros damos una información, hacemos dos cosas, y eso es lo que quiero que nos quede claro, cada vez que uno le diga algo a una persona, se compromete a un soporte inmediatamente, y además le está dando una acción terapéutica, la información es terapéutica, la buena o la mala, la buena para entusiasmarlo, la mala para deprimirlo, inmediatamente generamos un impacto en la persona, y ese impacto nos genera un vínculo, si nosotros no sabemos manejar ese soporte terapéutico a la información, mejor no la demos, pero cada vez que demos una información, la gente se acordará, por eso mataban hace unos años aquí en Europa, al portador de los mensajes, un pobre venía con una información y era mala, y lo mataban de una vez, salíamos del personaje, ahorita no matan a muchos médicos, pero podrían hacerlo, porque damos informaciones mal manejadas, para hacer un manejo de información son seis cosas, primero el lugar adecuado, a veces en el pasillo, en el corredor no hay que buscar un lugar adecuado, donde nos sintemos adecuadamente, donde tengamos la posibilidad de contener a la otra persona, donde tengamos la capacidad de estar cerca, al lado, preguntarle qué tanto sabe, a veces es mucho mejor obviarse eso, a veces nosotros contamos la historia, y nos gastamos media hora, y el otro sí, yo ya sabía eso, ah, bueno, entonces es mejor, bueno, ¿de dónde está usted? Y lo tercero, que es la clave de la información, ¿qué tanto quieres saber? Uno le empieza a decir, ¿y si esto pasara, qué pasa? Y uno va tanteando, y va llegando lentamente, luego hace la información, que se llama compartir información, que es hacer la información con la otra persona, y va uno dibujando, va ampliando, va mostrando, y aparece una quinta fase, que es esencial, ¿qué le pasó al paciente? Veamos cómo reacciona esta persona, cuando le damos una mala noticia, con mi hijo, con el amigo, con el vecino, esto es para la vida, para cualquier momento, y si ya tenemos esa historia, sabemos qué le pasó, entonces hacemos un plan, qué va a pasar de aquí en adelante, uno nunca puede una mala noticia, decirle, bueno, de malas, váyase, sino, ante esta historia, qué podemos hacer, o si no podemos hacer nada, por lo menos, sentarnos a acompañarlos, a ver qué vamos a estar allí, ofrecerle, y las flores, por Dios, que las flores nos pueden ayudar, a muchísimas cosas, yo amo las flores, porque me han ayudado, a manejar lo más difícil, para el ser humano, que es la muerte, no es lo más difícil en la vida, después de esto, he aprendido que hay cosas peores, aunque parezca extraño, pero la muerte es muy linda, es muy noble, cuando se sabe aprender a manejar, y gracias a las flores, aprendí, o sigo aprendiendo, porque no podría decir, como pasado, sino como presente eterno, otra cosa fundamental, es el manejo del estrés, cuando uno está muy grave, en la vida, cada vez que ustedes tengan, una dificultad, hay un sistema, que es el estresor, un sistema que es de adaptación, y un sistema que es de soporte, si ustedes entonces, están oyendo, al vecino, por la noche, esta noche, se va alguien de rumba, de marcha, por la noche al lado, y le pone la música muy alta, eso es un sistema estresor, un sistema adaptativo, es que ustedes se voltean, se tapan las orejas, se ponen una almohada, encima de la cabeza, hay un sistema de soportes, que ustedes prenden la radio de su casa, para oír más su música, que la del otro, por lo menos dicen, yo voy a oír la que me gusta a mí, no la que le gusta a él, y eso es lo que podemos hacer en la vida, aprender, a fortalecer los mecanismos de adaptación, tener claros mecanismos de soporte, y disminuir los estresores, ante una enfermedad grave, es fundamental tener mecanismos de adaptación, y de soporte, a veces el soporte, un niño pequeño, ve un perro grande, el perro se le viene encima, y su mecanismo de adaptación es gritar, y su mecanismo de soporte, es botarse a los brazos de la mamá, ya la mamá verá qué hace con el perro, se acabó el problema, cuando yo entré en los brazos de mi mamá, ese es mi mecanismo de soporte, si un paciente grave, tiene un buen mecanismo de soporte, que muchas veces es el terapeuta, es suficiente para él, si tiene un buen mecanismo de adaptación, es suficiente para él, aunque el estresor sea muy grande, la estrategia terapéutica de nosotros, los terapeutas, es buscar disminuir el sistema agresor, y eso es manejando la información, fortalecer el mecanismo de adaptación del paciente, y darle mecanismos de soporte, con imaginería, con oración, con contacto con Dios, y obviamente con la terapia floral, les quiero demarcar toda la terapia floral, dentro de un sistema integral, donde no solo las flores hacen maravillas, sino el terapeuta las sabe utilizar, bien, entonces hablemos de las flores, en el paciente terminal, decimos que manejamos cinco ítems, ahora, la clave de las flores, es una sola, para mí esta, se llama la victoria regia, la victoria regia, es una flor, que nos ayuda a comprender, que la muerte no existe, entonces si nosotros estamos asustados, preocupados, angustiados, por algo que no es real, nos podemos sentir mejor, porque hace entender, que la muerte no existe, porque nos hace comprender, que la vida continúa, contabilizamos más de 50 experiencias, en pacientes terminales, a lo largo de 17 años, de usar esta flor, donde nos han contado, que se sueñan, como en la muerte, que llegan al otro lado, que se tranquilizan, y que están muy bien, o sea, han tenido una experiencia vivencial, de que no hay muerte, y se tranquilizan, evidentemente no, a veces no hacen el sueño, pero cambian su estado de percepción, respecto a la muerte, viven mejor esa experiencia, porque saben una cosa, que la vida continúa, simplemente que dejan la forma, que la contiene, que contiene la expresión, de la vida en ese momento, simplemente se cambia el frasco, pero no la esencia, entonces, la Victoria Regia, es la flor para esto, podemos asociarla, Elizabeth Kubler-Ross, gran autora, gracias además, aquí en España, a Luciérnaga, y a Pilar Basté, tenemos esos libros, en Colombia también, nos enseñaba, que el ser humano, ante la experiencia, de una mala noticia, o en este caso, ante la inminencia, de poderse morir, entonces pasa, por cinco etapas, o estados, y las reconoce, no fácilmente, la primera es negación, eso no es cierto, si a ustedes le dan una mala noticia, dicen eso no pasó, se equivocaron, eso no es conmigo, así estaba yo peleando, ayer con Iberia, no, eso no puede ser mi maleta, busquémosla, entonces, eso se llama la negación, hasta que uno, sí, sí, bueno, me voy para Barcelona, y ya veré qué hago, esto se llama negación, y eso lo hace la Grimonia, es la flor ideal para eso, para uno ponerse en la realidad, la realidad de lo que le está pasando, la segunda fase, se llama rebeldía, uno se pelea, no es cierto, porque a mí, Dios mío, el médico se equivocó, es una desgracia, es una injusticia, hay dos flores, el sauce, cuando es renegando uno consigo mismo, y el acebo, cuando uno está peleando contra los demás, primera fase, negación, segunda rebeldía, la tercera, se llama negociación, bueno, me voy a morir, pero espero entonces, a que mis hijos crezcan, o me voy a morir, pero espero por lo menos llegar hasta Navidad, o espero no sé qué, y aquí hay tres flores, que son las orquídeas, esto es publicidad no pagada, para mañana, la conferencia de orquídeas, si la quieren hacer, que son tres flores fundamentales, son tres orquídeas, de las 18 que vamos a ver, y yo hago un cóctel de orquídeas, y les cuento una anécdota, uno le da a los pacientes orquídeas, dejan de ir al consultorio dos años, o un año, los que no están tan graves, y vuelven, y siguen tomando las orquídeas, les suspenden a uno todo, pero no las dejan, se sienten, y son estas tres mezcladitas, no sé muy bien, como las han llamado aquí en España, les cambiaron el nombre, pero igual, las tiene todas a destinar, no se ve, se llama orquídea del ser superior, son tres flores, la otra se llama la orquídea de la alegría, y la otra se llama la orquídea del color, esta mezcla de las tres flores unidas, tomadas siete gotas, dos o tres veces al día, produce un estado de equilibrio, un estado de gozo, un estado de bienestar, la alegría la definimos nosotros, como la capacidad, de tener gozo, a pesar de las condiciones, y no gracias a ella, aquí se considera felicidad, cuando el Barça mete un gol, y tristeza cuando el Real empata, cosa que espero que no pase, bueno, el caso concreto, es que la felicidad depende del mundo exterior, de lo que ocurre en el mundo exterior, la alegría depende del mundo interior, la orquídea nos contacta con ese mundo interior, y entonces hacemos una mezcla de tres orquídeas, la alegría, el color para ver la realidad de las cosas, ponerle puntos y colores a lo oscuro, y le darse el superior para conectarnos con nuestra alma, esa triada de orquídea nos ha funcionado durante muchos años, como una estrategia terapéutica ideal para el paciente que va a morir, para que lo vea con más gozo. Y pasamos a la cuarta etapa, estamos hablando de las cinco etapas que tiene una persona, ante una mala noticia o cerca de la muerte, negación, rebeldía, negociación, depresión, donde está la mostaza o la ulaga, mostar, se me olvida que algunos la saben, es en inglés, y la última etapa se llama resignación, y este es wild rose o rosa silvestre. El caso concreto, un resumen otra vez táctico, tenemos cinco flores, para cinco momentos históricos de la persona, entonces nosotros quedamos, le damos la victoria reja todo el tiempo al paciente terminal, no importa que tan sea de que lejos esté la muerte, para que aprenda que la muerte no existe. Buscamos en qué etapa está, porque los seres humanos pasamos por esas etapas rápidamente, negamos, nos rebelamos, negociamos, después rápidamente, si no logramos el objetivo, nos deprimimos, y después nos resignamos, y nos da lo mismo ya lo que va a pasar. Pero ninguna aceptamos, y lo que buscamos es que aceptemos la realidad, para que nos gocemos el presente. Entonces, damos la victoria reja, la flor, de alguno de los estados, y trabajamos los ítems que están trabajando, culpa, rabia, miedo, temor, apego, o pérdida al sentido, y mezclamos eso. Entonces, en un frasco le damos las orquídeas, y en otro las demás flores, con la victoria reja. Y así lo manejamos, llámese cáncer, llámese sida, individualizando a la persona, no es un esquema, es un esquema, obviamente para todos, pero individualizado depende del momento histórico de la persona, y nos ha ido bien. Si esa persona ya falleció, tenemos a los familiares, y buscamos manejarles un duelo. Duelo, que básicamente lo que buscamos es darnos tiempo y permiso. La mejor estrategia para solucionar un duelo, es darse tiempo y permiso. Para compartir, para expresar, para adaptarse al cambio, para poder sentirse que somos vulnerables, para hablar del futuro, y para ayudar a todos los procesos relacionados con el cambio económico, cambio de situación legal. El duelo, fundamentalmente, es la adaptación a una pérdida. Pero, no nos adaptamos bien como adultos, porque no lo sabemos hacer como niños. Cuando un niño pierde algo, inmediatamente lo aislamos, no, no pasó, no pasó, no se dañó, no se murió el perrito, no pasó. Les evitamos que iban o conozcan la pérdida y la muerte. Les decimos, lo cambiamos, perdiste un perrito, te damos otro. Pasó tal cosa, inmediatamente le suplimos, y no le permitimos a la persona que viva la experiencia de la pérdida, que llore, que patalie, que sufra, que exprese, y no lo dejamos que se adapte. Entonces, de adulto, seguimos negando esa posibilidad. Y además, le decimos que la muerte no existe, entre comillas, aunque en la televisión y en la vida cotidiana, todos los niños la están viendo. Es importante, porque si no trabajamos con nuestros hijos, los niños, en día, los niños van a ser los que van a manejar este proceso de adultos, y desde este momento tenemos que empezar a hacerlo. ¿Qué necesitamos para adaptarnos a cualquier pérdida? Pues lo importante es la edad. Depende de la edad, nos adaptamos distinto. Los más pequeños nos reconocen la muerte como inevitable, hasta los 19 años lo hacen. ¿Cuál es el objeto que perdemos? Es distinto, obviamente, un juguete, un padre, una mascota. La relación que tengamos. Entre más apego, más dolor hay. Eso es lo que estadísticamente se ve. El tipo de pérdida. Nosotros en Colombia vimos mucho la muerte violenta, y eso es mucho más difícil de manejar, que la muerte adaptada. Me refiero a una persona que lleva seis meses enfermo, cada vez más grave, es mucho más fácil la adaptación, que una muerte abrupta de un asesinato, por ejemplo. Y, fundamental, ¿cómo nos ayudan los demás? ¿Cómo tenemos la sensibilidad de ayuda de los miembros sobrevivientes? También, la propia experiencia pasada que no hayamos solucionado, nosotros decimos que el duelo es como el pago de impuestos. Si ustedes no lo pagan, se lo van a cobrar después. O sea, si ustedes no elaboran el duelo uno, dentro de diez años, cuando se muere el papá, está elaborando en un duelo de diez años antes, y suma, y siempre va sumando. Y hay que hacer adaptación. Les cuento que hay una investigación grande en Estados Unidos, personas que vivieron más de cien años, hicieron toda la investigación, si tomaban agüita de orojo, esencias florales, agüita de queso, si hacían la dieta del Mediterráneo, lo que fuera. Y lo único que encontraron en común, de las cien personas, de las personas que han vivido más de cien años, más de cien personas, en una investigación muy grande, una sola, es que habían elaborado sus duelos. Y imagínense, si uno tiene cien años, ¿cuántas pérdidas no tendrá? Todos habían hecho proceso de elaboración, así que si quieren vivir más de cien años, empiecen por elaborar las pérdidas. Háganle duelo a la pérdida, aunque sea de un minuto, pero háganle elaboración de las pérdidas. Evidentemente, el tipo de cultura, religión, hace que uno cambie completamente la pérdida o no. Y lo que uno aprende, nosotros decimos por osmosis, quiere decir, porque lo que pase al lado, uno lo lleva a aprender así. ¿Qué tipos de pérdidas hay? La relacional, muerte de un padre, de un hermano, una pérdida relacional, también es una pareja. Pérdida ambiental, lo del tsunami, lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, ahora, que pierden su sitio. Yo tuve una pérdida ambiental, soy de un pueblo que se llama Armero, que va a cumplir 20 años, debe haber sido arrasado por un volcán. Y todavía tengo amigos que estamos ayudándoles a elaborar esa pérdida. Habilidades y destrezas. Si no, no hubiera aparecido Pfizer con el Viagra. Esa es una de las pérdidas más difíciles para el ser humano. La impotencia o cualquier otro tipo de pérdida. Me refiero a no volver a jugar fútbol. Un jugador de fútbol se deprime, una reina de belleza con su belleza. No volver a tocar un instrumento. Los niños tienen una pérdida muy grave que no existe, pero que ellos la viven como tal. La pérdida de futuro. Mañana te llevo a pasear si te portas bien. Si no lo lleva uno al otro día, perdió lo que nunca tuvo. Pero hay que hacerle duelo incluso a eso. De objetos externos, perdemos obviamente un bolígrafo, una camisa, un pantalón de sí mismo. Cuando perdemos un diente en los niños, ¿el ratón Pérez viene aquí o no? Ah, qué bien. Esa es una forma como nosotros suplimos. Pero a veces cuando perdemos un dedo o un ojo no es tan fácil. Y los hábitos. No, la chupada de dedo. Estoy con mi hijo negociando en este momento la quitada de la chupada de dedo. Es una pérdida importante y hay que aprender a manejar ese duelo. Bien, el concepto de muerte no se puede ver antes de los cuatro años y solamente se ve hasta los nueve años. Tiene cinco características la muerte. No funcionalidad, quiere decir que la persona que se muere no tiene que comer, ir al baño, porque los pequeños dicen, mi papá si se murió hay que llevarle comida al cementerio. Hasta los nueve años no se dan cuenta que más o menos hace edad que es permanente, que es para siempre, que es inevitable. Esto estamos hablando de lo biológico. Obviamente el concepto biológico es irreversible y que es universal porque a todo el mundo le pasa. Pero así como en el vivo hay que hacer tres tareas, no en el muerto, sino en los familiares, en el duelo, hacemos cuatro tareas para cualquier pérdida. A ustedes se les tiene una pérdida y primero hay que aceptar que se les perdió. En esas estoy. Entonces, aceptemos que perdimos algo. Si no se perdió, maravilloso, pero si se perdió, aceptémoslo y es la mejor estrategia. La segunda, expresemos todo lo que sentimos respecto a eso. Qué rabia, qué miedo, qué angustia. En la medida que podamos poner afuera los sentimientos, no los dejamos adentro como una olla a presión que nos quemaría. Lo tercero, tenemos que aprender a vivir sin ese objeto, sin el ser que perdimos. Aprender a integrar todos los aspectos de nuestra vida para suplir esto que ocurrió, la pérdida, querido, sin el coche que vivía, sin la camisa, sin el colegio, sin lo que haya perdido en mi vida. Y lo último, volver a motivarnos por la vida y los vivos. Entonces, las cuatro tareas para ante cualquier pérdida, aprendamos fundamentalmente eso, porque eso nos va a tocar en todas las pérdidas y podemos enseñarlo a los pacientes. Lo primero es que aceptemos que ocurrió. Lo segundo, que expresemos todo lo que sentimos, que aprendamos a vivir sin este objeto, sin esta persona y que nos vamos a meter a la vida nuevamente, que volvamos a tener un sentido para vivir y otra vez nos encontremos. El ejemplo que siempre les doy es el ejemplo de un árbol. Nosotros somos árboles frutales y tenemos que dar frutos. Las pérdidas nos quitan a nosotros la capacidad de dar frutos. Entonces, hay que volver a sembrar una semilla en tierra fértil y tenemos que volver a dar frutos. Pero a veces estamos como la semilla yendo hacia abajo hacia la raíz y nosotros no vemos sino la oscuridad de la tierra y a veces somos árboles y crecemos como tallos y vemos la luz y nos sentimos felices y a los tres minutos otra vez nos acordamos de una canción y otra vez nos metemos hacia abajo en la tierra. El éxito está en recordar que cada vez que nos metemos hacia la tierra en ese dolor estamos haciendo una raíz más fuerte para poder ser un árbol frutal mejor. Entonces, esa es la experiencia importante en el duelo. Recordemos que en el duelo también hay cinco reacciones básicas. Es lo mismo que dije la vez pasada. Temor, culpa, rabia, odio, apego y pérdida del sentido de la vida. Eso nos pasa igual estándonos muriendo o después de la muerte de un ser querido. Ante la pérdida también hacemos esto mismo. Entonces, nosotros lo que hacemos es retirarle la culpa, garantizar que va a seguir siendo cuidado, uno se siente abandonado en la pérdida, minimizar los miedos. Hablamos, bueno, pero ¿qué importa? ¿Qué importa si se muere? Permitir la expresión de todas las emociones y encontrar un sentido en la vida. Es lo mismo que hemos dicho. O sea, es simplemente una reacción en espejo. Estamos hablando en un curso de flores, entonces recordemos que las flores favorecen que uno realice y concluya las tareas. Las flores no hacen la tarea, pero le dan a uno la experiencia para lograrlo. Recordemos que las flores actúan por su gestión, ¿no? Por su gestión. O sea, permiten que tengan su propia gestión y uno haga la función que tiene que hacer. Quitan el dolor emocional y probablemente los efectos físicos de no haber de ese dolor. Dicen que una de cada cuatro personas que no elabora un duelo se enferma biológicamente grave en el lapso de un año. El doctor Hammer, por ejemplo, ha hecho una relación muy exacta entre psique, cerebro y órgano, pero hay muchos más autores que así lo confirman. Nos impide que neguemos o no expresemos los sentimientos. Muchas personas toman la esencia floral de un duelo y empiezan a llorar y se ponen molestos. ¿Por qué? ¿Por qué yo estoy triste? ¿O por qué me sueño con mi abuelita que se murió hace 40 años cuando uno toma Star of Bethelgen o Estrella de Belén? Porque simplemente está elaborando a su consciente lo que dejó allá guardado con dolor. Elabora duelos pasados y nada más no tiene efectos tóxicos. Las flores del duelo pues clásicamente la Estrella de Belén, el espino blanco que además de que nos rompe las ataduras con el ser que ha fallecido hace algo fundamental y es que evita la actitud autodestructiva. Muchas personas se les muere a alguien y la primera reacción que piensan es si se me murió un ser querido y me faltan varios para que se muera mejor me muero yo porque no voy a volver a aguantar esto. Y eso no lo corta esta flor, espino blanco. Cuando el dolor es insoportable y nos afecta físicamente también está el epilobio o el castaño dulce que es con la angustia extrema y siempre acompañamos el nogal. Entonces el grupo de flores del duelo son básicamente cuatro, la Estrella de Belén, el espino blanco, el castaño dulce y el epilobio y la adaptación al cambio es el nogal. Eso es como un cóctel que no hay que usarlas todas pero tenemos esas cinco opciones. Asociamos las flores de los estados. Si la persona está con miedo, miedo a vivir, miedo a que no va a poderme volver al mundo, mi papá era todo para mí, pues usamos el mímulo o miedo a que se me aparezca y me jale las patas, decimos allá o que se me siente en la cama o que lo vuelva a ver, entonces qué susto y no puedo dormir solo o a los niños les pasa el aspen o al amo temblón. Podemos tener culpa, yo nunca le dije si lo hubiera dicho, si hubiera estado, si hubiera hecho, si yo lo hubiera querido, si hubiera hecho lo mismo seguramente, pero uno se culpa por lo que no hizo o porque yo le peleé una semana antes y él se murió. Y los niños es clave que no tengan culpa porque ellos piensan que cuando se muere un familiar es culpa de ellos porque le desearon mal en algún momento de rabia. El acebo es la flor de la rabia por lo que hice, por la vida, por Dios, porque a mí o el sauce, que también es el bilo, el chicory por el apego, voy a perder a otro familiar y las tres orquídeas, esta es una clave que damos siempre, orquídea del ser superior, orquídea del color y orquídea de la alegría. Entonces, él es el infaltable Rescue Remedy, cuando no tenemos ni idea de qué hacer le damos rescate, esa es una ventaja. En las flores a veces no hay que saber mucho sino tener un frasquito de rescate y nos salva de muchas cosas. Es como el Joker cuando uno juega juegos en cartas, esa vale por todas. Les recuerdo el esquema muy simple de toda esta historia que les he dicho. Nosotros al paciente que va a morir le decimos haga tres cosas, escuche su cuerpo, encuentre un sentido para la vida todos los días y haga cosas que lo nutran. Buscamos que trabajemos la rabia, la culpa, el miedo, la pérdida, el sentido de vida y el apego y buscamos ubicarlo en qué etapa está, si está negando, si está revelado, si está negociando, si está deprimido, si está resignado. Para tratarlo entonces damos la victoria regia todo el tiempo más las flores del estado, del ítem que está trabajando rabia, culpa, miedo porque se lo estamos diciendo y le estamos ayudando con la flor y además le estamos dando la flor para cualquiera si está en la etapa de negación, rebeldía, buscamos en qué etapa esta es muy fácil escuchándolo un rato. Si la persona muere buscamos en el duelo. ¿Qué buscamos? Damos permanentemente en la mezcla las tres orquídeas. Esas tres orquídeas, orquídeas del superior, orquídea del color y orquídea de alegría nos permiten ver la realidad de las cosas muy distinto y simultáneamente manejamos las flores del duelo, ya sea la estrella de Belén, ya sea el castaño dulce si es una angustia extrema, el espino blanco para romper esa atadura y evitar la autodestrucción, el epilobio cuando hay lesiones incluso físicas también y el nogal como acompañamiento a la transición y ver en qué estado está la persona si además de la tristeza que es lo natural en el duelo y que lo maneja la estrella de Belén, tenemos rabia, tenemos culpa, tenemos miedo, tenemos apego o no tenemos sentido de vida. Muy bien, muchas gracias por la invitación y no ha llegado la persona que me debía decir que me callara pero ya era la hora entonces yo lo hice. Muchas gracias. Gracias. Gracias.